El chino ¡Papá, por favor se me ha pegado, Pe! Toda la vida haces problemas, todos dan que se quejan de ti ¡Yo ya me cansé también! ¡Llevan al corral! ¡Choco sin vergüenza! ¿Qué te pasó, hijito? ¿Por qué estás llorando? ¡El papá se me ha pegado! ¿Por qué te pegó, hijo? No sé ¡Ya cállate, hijito! ¡Ya cállate, hijito! ¡Ese tu papá es una bestia! ¡Te habrá pegado fuerte, seguro! ¡Ese tu papá es bien terco y no entiende nada! ¡Ya cállate, hijito! ¿Ya? ¡Cállate!